Bueno, ahora mismo va ganando el FC Barcelona en esa final que estamos acabando de ver en Teledeporte. Toda la celebración de las jugadoras colesia al final se lleva en el trofeo. La vemos en el 24 horas. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Nico. La veremos en el 24 horas, la escucharemos en Radio Nacional o la podemos leer en rtv.es. Con ellos se quedan porque nosotros nos vamos ya. Pasen ustedes una buena semana sobre todo. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.